Hilal Altmvilek, la actriz principal de One's Upon a Time Sukurova, que fue vista con interés en Turquía durante cuatro temporadas, y publicada bajo el nombre de Terra Amara en Italia, se encontró con el intenso interés de sus fans que llenaron el estudio. En el programa de televisión más visto de Italia Verissimo. Hilal Altmvilek fue invitada en el programa Verissimo emitido en Canale 5. Respondiendo a las preguntas de la presentadora Silvia Tozanin, la actriz tuvo momentos emotivos al ver el vídeo junto a su familia. Italia te esperará con los brazos abiertos. Altmvilek, quien se hizo un nombre con el personaje de Zuleya que interpretó en Sukurova, ¿te gustaría participar en un proyecto en Italia? Él respondió, me encantaría. Luego, el conductor dijo, Italia te esperará con los brazos abiertos, porque ya te quiere mucho. Altmvilek, quien fue invitado a participar en el programa el próximo año, voló a Sudamérica el mismo día después de participar en el rodaje de Verissimo en Milán, y se reunió con sus fans en México y Panamá. Hilal Altmvilek se perdió la dosis de Photoshop. Cayó en el lenguaje de las redes sociales. Hilal Altmvilek, fotos